POSITIVO EL BALANCE DE ESTOS DOS AÑOS Si. Positivo el balance de nuestra relación. El amor no es un contable. No tiene en cuenta el pasado ni el futuro. El amor es de gestos impulsivos, aquí y ahora. Ok. ¿Qué harías tú por mí, ahora? ¿Cómo dices? ¿Qué harías por mí? ¿Es factible? Lo que sea. ¿Y comerte un zurullo? ¿Cómo dices? Un zurullo por amor. ¿Un zurullo por qué? Un zurullo porque te lo pido yo. Me lo tengo que pensar. No hay tiempo. El amor es ahora. Ya, pero un zurullo, míralo de esta forma. ¿Me besarías si supiera a zurullo? Claro. Te besaría totalmente. Total, tierna y trágicamente. Entonces cómete un zurullo. ¿Cómo podrás respetarme si lo hago? No preguntes. ¿Cómo podré respetarme si lo hago? Tú preocúpate de la hora. El ahora arrebatado e indivisible del amor. Ok. Tráeme ese zurullo. Pero lo haremos a mi manera. No de golpe y monodosis, sino por entregas. Lo continuo puede dividirse infinitas veces, e infinitas dosis comeré. Dosis infinitesimales de mierda espolvoreadas con cada comida. Y así hasta que nos muramos. No notarán el zurullo ni mi orgullo ni mi paladar. Un vapor de mierda, una bruma invisible, y así por los siglos de los siglos. No. Si me quieres te lo comerás entero y ahora. No. Si te quiero me lo comeré por entregas, proyectándome en un horizonte infinito. No el capricho de la hora, sino un contrato de caca por siempre contigo, hasta que nos muramos. No. Toda la ez, de una vez. No. Un vapor de mierda cada día por siempre jamás. El ahora indivisible. No la lujuria. El horizonte infinito. No la lujuria. El ahora indivisible. El horizonte infinito. ¿Quién de los dos tendrá razón? ¿Quién de los dos tendrá razón?